En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el Espíritu Santo. Amén. Amén. La Palabra de Dios es que lo más duro. Amén. Cuando subimos el Espíritu Santo. Amén. 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 ti señor en el nombre del padre y el hijo del espíritu santo escucha en su capítulo 7 verso 15 los falsos profetas viene son vestidos de ovejas pero por dentro son lobos amén hermanos conozca por sus frutos el árbol el árbol no da fruto no cosecha y el árbol da fruto cosechará palabra de Dios los falsos profetas los falsos profetas Zenitho ahora chica le apache la cuando el hermano se quita es cuando se ha hecho dios ya ciervo chica ya ciervo chica me escribió una cierva tacut y canauta que abarna pero no a cristo jesús el salvador les van crucificar amén porque jesús porque amados hermanos los falsos profetas amén pero los falsos profetas amén porque claro jesús yo soy el camino y yo soy la verdad pero los falsos profetas los falsos profetas quiere decir el camino recto cristo amén pero cuando acco chelán acciel 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 eso es un sierva un siervo fiel confiado al Espíritu Santo amén los falsos profetas pero hay alguno por eso es un saludo el hirvido es el hirvido es el hirvido es el hirvido que se meta que lo que se meta es el hirvido que se meta en los últimos años en los últimos años los que se meta la canción de un carnet la chaca de cabeza no lejos falsas profetas lejos como vestido blanco pero para dentro lobo un lobo que tijónic que tijónic o que tijónic que texen ac que texas ac por montaña pero cuando Jesús se lo hará cuando Cristo se lo hará cuando texas recorrer a la cruz no 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 el Jesús se lo hará que tijónic o que tijónic o que tijónic amén ahora amén si se lo hará por cuatro cinco seis mil que tijónic los falsos profetas que tijónic cuando texas recorrer a la cruz cuando texas recorrer a la cruz cuando texas recorrer a la cruz pero falsos profetas lebo dentro que tijónic pero pero si 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 porque porque hay gente que tijón voluntad pero que se lo hará que se lo hará que se lo hará porque se lo hará cuando texas recorrer a la cruz o temor que o Tengo mucho cuidado hermanos Amén Conozco por sus frutos Ejampai que taam Riki wachinik Rikri dios Kachelaz Mak iwetam ishri wachinik Hermanos O nakatam Talik a wachinik Chanin Chiekan ki ap liwetam Ri wachinik Rikri dios Inwetam li nuwachinik Rikri katat Weta am Wetam rinu wachinik Wano tak kent uyi paja Kink amalo Kela onom lewaltar Kent uyi Kik senyors Kukij la palabra Chietat Dios mío Kima gijonik Descubrir Kinchakle Lukas le mal Donde hawi Intak azwi Arek ujela We at Kukij la gran tribulación Kukij la gran tribulación Kukij paja San Mateo 15 A 45 Un día Kukij la gran tribulación Kukij la gran tribulación Kur trabajo Kukij la gran tribulación KukijLa Kukij el Kukijan Kukij Kukij La Bi Kukij S net Kukij 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 Kua Parak Feli Sedan para qué felicidad por eso amados hermanos bueno amén 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 la palabra de la Biblia el árbol conozco por sus frutos para consolar unos afligidos la palabra de Dios falta otra oración falta tres oraciones no en su pecado adentro no en su pecado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.